Estoy muy contento de ver que no nos equivocamos en Puerto Morelos, que cuando tomamos la decisión de que un hombre con el amor que le tiene a este lugar, con el entendimiento que tiene de sus problemas, de sus necesidades, de lo que se tiene que hacer para que vivamos diferente, de lo que se tiene que comprometer con cada uno de nosotros y de nosotras, para hacer de Puerto Morelos el lugar ideal para vivir. Hoy, cuando nos planteó ser candidato, veíamos en él un verdadero compromiso de entrega, de servicio y de empatía para poder buscar ser su presidente municipal. Tirso Esquivel no solamente ha conquistado el voto, sino también los corazones de Puerto Morelos. Por eso, el 6 de junio vamos a ganar con él la presidencia municipal. Y siempre tiene que haber un gran equipo, porque para terminar con los problemas que hay en Puerto Morelos, se requiere también del apoyo de una mujer. Y me da mucho gusto que en esta batalla, que en esta guerra que han entablado algunos, lo acompañe su esposa, Brisa del Mar, ignorar este objetivo. Desgraciadamente sucedió una muerte que sé que le dolió a Puerto Morelos, a quien aspiraba a gobernar este municipio, y que las balas del ego, del poder tras el poder, de la ambición de querer gobernar, lo llevaron a la muerte. Ahí nos unimos, como se unió el pueblo de Puerto Morelos, con nuestras condolencias y nuestra solidaridad. Pero, ¿qué quisieron hacer? Embarrar esta elección. Y quisieron culpar a quien hoy de frente puede ver a Puerto Morelos. Lo intentaron y no pudieron. Y me da mucho gusto que la Fiscalía del Estado haya dado, haya dado con la autora intelectual de este magnicidio. Y me da mucho gusto, porque aplaudo la justicia. Y aplaudo también, que ya tengamos claro, que Tirso Esquivel es un hombre de bien, que no le debe la vida a nadie. ¡Gamón la justicia! ¡Tú eres el hombre! ¡Tú eres el hombre! ¡Tú eres el hombre!